A la rosa ya clave, ya salió la ovela Porque han dicho que en Belén ya nació la primavera Rosa y Isabel vengan a morir cuando las rodillas te dan sed Porque tuve ganarte otra vez, tuve la mañana gloria de Israel A la rosa ya clave, ya salió la ovela Porque han dicho que en Belén ya nació la primavera Y Dios hermosura, mi amor de mi cara, la venido hermoso de la nariz No me olvides nunca, pues Dios es mi amor, no me olvides nunca porque eres mi amor A la rosa ya clave, ya salió la ovela Porque han dicho que en Belén ya nació la primavera Pregunta ahorita, ¿no se puede pasar? Y la rosa ya clave, ya salió la ovela Porque han dicho que en Belén ya nació la primavera La primavera, la primavera Que haces por los ríos de la Navidad La primavera, la primavera Que haces por los ríos de la Navidad ¡Gracias! Campanita de la Navidad, un niño ha nacido, campanita de la Navidad, esta no se ha sigo, campanita de la Navidad, esta no se ha sigo, Un rato de un río, un rato de pena, de luna a la cara, una rucitada llena de estrellas, ya viene el peregrino por el camino. Venga que estás esperando, vamos andando que se hace tarde, yo me llevo a ese niño para dormir un salario, vamos andando que se hace tarde, yo me llevo a ese niño para los ríos de verero, una sabana de lana, una sabana de un surrón. Va cuando tenga más años, llega un rebaño, hijo de Dios, va cuando tenga más años, llega un rebaño, hijo de Dios. La parita de la Navidad, titiritita, que no es la fría, la parita de la Navidad, titiritita, que no es la fría, la parita de la Navidad, titiritita, que no es la fría. Tintiritita, campanita de la Navidad, titiritita, titiritita, campanita de la Navidad, titiritita, titiritita. Venga el reyendo a nadornar, que dejo de camellos anzalos de un camino tan largo, la fía de su bella, guió su camino, a brindar al niño, al niño divino. No tiene ropa ninguna, llora que llora, llora de frío. Yo le digo a María, yo le digo al sol que venga, te mando a don Lucero que lo entretenga, que lo entretenga. El güey le digo a la mula, acércate que hace frío, que el niño que está en la cuna ya se ha dormido, ya se ha dormido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!